Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los trastornos plaquetarios. Nosotros hemos escuchado esto acerca de las plaquetas que no están trabajando bien, que son insuficientes, que hay demasiadas. Esa es la situación, ¿no? En eso radican los trastornos plaquetarios. En su cantidad, más menos. En que no se están produciendo. En que su calidad no es buena, no trabajan bien. Entonces no hay. Coagulación, por ejemplo, una lesión, una cirugía, un golpe, una cortada. ¿Qué es lo que pasa? Pues de que la persona sufre hemorragia se desangra, no cicatriza bien por lo mismo. Escuchamos esto en las personas diabéticas, sobre todo las que tienen insuficiencia renal. Hay más razones, ¿eh? Desde luego. Necesitamos algunas para que se comprenda bien el concepto, ¿no? Bien, las plaquetas se producen en la médula ósea. Ahí es donde están produciendo todas las que se van necesitando. Y bueno, esa es su función. Ayudarnos, protegernos contra una sangría, ¿verdad? Que tengamos hemorragia, un sangrado. Entonces las plaquetas participan en la formación de los coágulos sanguíneos, los positivos, ¿no? Los que tienen una acción protectora. También lo que hacen es importante este punto, ¿eh? Reparan los vasos sanguíneos dañados. O sea, los regeneran. Esta acción es muy importante, ¿eh? La regeneración. Cuando no tenemos buen nivel plaquetario, entonces definitivamente nos va a afectar porque tampoco va a haber reparación de vasos. A este tipo de acción, cuando utilizamos plantas, o sea, cuando las mismas plaquetas no pueden hacer la reparación por lo mismo que hay alguna enfermedad, alguna alteración, utilizamos plantas capilotropas. O sea, que reparan las plantas mismas, ¿eh? Tienen esta acción terapéutica muy interesante. Y las plantas, sí, pueden hacer eso, regenerar, construir nuevamente. Es una acción que ellas reparan. Por ejemplo, sus células, sus vasos de circulación, su corteza. O sea, tienen ese tipo de característica o cualidad de que pueden repararse. Las plantas a sí mismas, digamos, pueden curarse. Cuando tomamos las plantas, pues utilizamos esta ventaja de las plantas. Como somos seres orgánicos, pues tenemos compatibilidad con las plantas. Y es así como utilizamos los beneficios que ellas van creando para sí mismas. También, pues, para el reino animal, la planta produce, produce alimentos, produce medicamentos, produce incluso, pues, todo lo que necesitamos, ¿no? Es así como tenemos esa ventaja de que utilizamos la madera, ¿no? La planta. Claro, a veces abusamos, ¿no? De esta situación en la cual somos ventajosos. Pero bien, si nosotros utilizamos las plantas, vamos a encontrar el material curativo que necesitamos. Por eso es que hacemos cocimientos de ellas, para que esas características, esas propiedades, a través de sus activos, pues, nos den esa ventaja de también curarnos, por supuesto. Bien, entonces, las plaquetas, en conclusión, participan en la formación de coágulos sanguíneos, para taponar. Así lo diríamos, ¿no? Para tapar, que no salga la sangre. Reparar los vasos, o sea, los conductos por donde la sangre pasa. Entonces, cuando un vaso sanguíneo se lesiona, las plaquetas se activan, ¿no? Reciben el aviso. Y ocurre un proceso de transformación de las plaquetas, para convertirse ellas en un tapón plaquetario. Así como se oye, un tapón. Claro, tiene sus etapas. Tenemos que determinarlas para comprender bien el proceso. Adhesión, secreción y agregación. Entonces, en la adhesión, pues, las plaquetas se adhieren, ¿no? Digamos, se pegan al área lesionada y se van expandiendo como una tela, como una manta. Se expanden a lo largo de la superficie y dañada para detener la hemorragia. Claro, intervienen otras, digamos, otros componentes. Que, por ejemplo, glucoproteínas de la membrana plaquetaria y más cosas, ¿no? Pero bueno, esas participan, ¿no? La adhesión, o sea, hacen un taponamiento y luego, pues, liberan señales para que otras plaquetas más lejanas se unan a formar, o sea, a reforzar el tapón plaquetario. Ya en agregación, ya llegan todas las plaquetas al sitio de la lesión y se van pegando unas a otras. Entonces, ya se provoca como un aglutinamiento, ¿no? Un engrosamiento para que ya quede bien formado el tapón plaquetario. Ahora, pues, sí, en algunas situaciones, cuando estamos bien, el tapón plaquetario es efectivo, detiene la hemorragia. Ya si la herida es muy grande, ya intervienen otras proteínas, pero por lo pronto ya tenemos esa ayuda, ¿no? Sí, es lo extraordinario de nuestro organismo que tú no tiene toda esa previsión, toda esa mecánica biológica tan estupenda, ¿no? Que no, pues, sí, nos desangramos. Bien, pues, es importante saber que algunos trastornos que afectan esta función plaquetaria, pues, pueden ser genéticos, ¿no? Hay una carga genética. Otro, ya vimos, padecimientos. Entonces, pues, falla esta mecánica biológica de, pues, protegernos contra las hemorragias, o sea, que venga el taponamiento. Entonces, pues, es lo que vamos a atender hoy, ¿no? Que cuando tenemos algún trastorno plaquetario, pues, lo vamos a notar porque, pues, tenemos tendencia a las hemorragias. O bien se nos forman moretones en nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, decimos, no me golpeé, pero tengo ahí un moretón. Bueno, varios. En fin, pues, quiere decir que los pequeños vasos están, pues, rompiendo porque están muy fragilizados. No tenemos buena función plaquetaria. Necesitamos que se reparen, pero bueno, tenemos entonces que vitalizar las plaquetas. Regularlas para que estén en el número correcto y adecuado. Para que se estén formando bien, ¿no? Porque también puede haber muchas, pero digamos que no tienen buena calidad. Su trabajo no es eficiente. Entonces, pues, no. No funcionan, aunque sean muchas. Y son pocas, pues, igual. El número insuficiente hace que sea el trabajo, pues, también no bien hecho. Bueno, entonces, cualquiera de estos trastornos, es más, aún aquellos en los que hay aumento de plaquetas, pueden provocar la formación defectuosa de tapones hemostáticos. La hemorragia continúa. O sea, no se forma bien. Esto nos hace concluir, ¿no? Que el riesgo de hemorragia es universalmente proporcional al recuento de plaquetas y la función plaquetaria. Cuando la función plaquetaria se reduce, por ejemplo, puede ser resultado también de una uremia o el consumo de aspirina. A veces lo tomamos porque por ahí oímos la aspirina, que para tener la sangre delgada. Que para protegernos contra un coágulo que pudiera ser que esté taponando, no una herida, ¿no? Tiene un conducto sanguíneo, una arteria o una vena. Pero resulta que cuando la tomamos, no nos damos cuenta de que también los coágulos tienen su beneficio, ¿no? Cuando nos herimos, se forman. En ese momento, ¿no? No antes. Y cuando se forman, pues nos protegen. Pero si estamos consumiendo, por ejemplo, aspirina, es un comentario, ¿no? Una observación. De manera indiscriminada, pues no tenemos sangrados hasta digestivos, ¿no? Obramos con sangre y no. Bueno, ¿qué pasó? Puede que estamos tomando sin prescripción aspirina, ¿no? O tenemos un trastorno. Tenemos que atender ese trastorno, claro. Hay que ubicarlo. Indagarle para que se atienda y se resuelva. Bueno, entonces puede haber distintos tipos de problemas, ¿no? Como lo que estamos mencionando de los trastornos plaquetarios. Hay que ver que puede ser un factor, ¿no? Para tenerlo ubicado. Puede haber en el embarazo, ¿no? Es gestacional. Y ya vimos, ¿no? Que los fármacos que causan destrucción plaquetaria del mecanismo inmunitario. Hay algunos, ¿no? O hay este... Lo estamos tomando a veces sin prescripciones. Eso es lo que es preocupante, ¿no? Que no debemos dejarnos llevar por rumores, ¿no? Por comentarios así a la ligera. Porque entonces nos quedamos sin protección. Sí, porque nos herimos. A veces los accidentes ocurren, ¿no? Esas situaciones son imprevistas. Ocurren en el momento menos pensado. Una cirugía urgente. Bueno, no. No va a ser fácil que se detenga la hemorragia. También puede haber una infección sistémica, ¿no? Pues infecciones siempre causan muchas alteraciones. Pero igual, ¿no? Algún trastorno inmunitario. Muy importante aquí de inmediato atender sistema inmunitario. Porque ya está fragilizado. Entonces, pues... Hay que estar atentos a los síntomas. Sobre todo, pues son sangrados, ¿no? Incluso puede haber sangrado... Que se llama mucoso. Que es nasal. Estamos continuamente teniendo... Digamos, hemorragias nasales. Y bueno... Después de una... Una cortada, una lastimada, pues también. O puede haber una hemorragia digestiva grave. También puede haber hemorragia en el sistema nervioso central. Y eso puede ser potencialmente fatal. Así que si vemos que... No se detiene la sangre, pues hay que... Inmediatamente atender... Causas y razones. Y pues nuestro tratamiento, claro, tiene que... Ser... Tomado de inmediato. Sí. Entonces... Vamos a concluir. Que el problema con la función plaquetaria... Pues son realmente defectos adquiridos... De la función plaquetaria. O sea que son afecciones... Que hacen que los elementos de la sangre... Necesarios para la coagulación... Llamadas plaquetas... No trabajen apropiadamente. Causas, pues ya vimos algunas, ¿no? En sí, pues... Puede haber una pobreza sanguínea... Que le llamamos los componentes... Digamos que están incompletos. Los demás elementos... No solamente las plaquetas... Deben de estar en cantidad suficiente... O sea, tenemos que tener enriquecida nuestra sangre. La arboleda se utiliza mucho este término... Que tenemos que depurar y enriquecer la sangre. O sea, limpiarla bien... Y... Dotarla de vitaminas, minerales y... Y sus componentes que, pues... A veces están empobrecidos. Y con esto, pues... Ya logramos... Pues tener una sangre eficiente... Que oxigene bien. Que nutra bien. Y con todos sus componentes... También si hay algún accidente... Pues que pueda... Tapar la hemorragia, ¿no? Que se haga bien el tapón. Entonces, pues aguas con esto, ¿no? Hay medicamentos que... Tomamos sin prescripción. Y... Pues pueden generar... Esta pobreza de plaquetas. Son varias, ¿eh? Por lo tanto, pida bien su prescripción... Pero que sea... A través de un profesional. No improvisado, ni por murmuraciones... Ni por comentarios. Porque son de empleo delicado. Claro, vamos nosotros a hacer unas fórmulas, pero... Igual, si usted sigue... Tomando ese tipo de... De fármaco que... Digamos... Va a reducir el número de plaquetas, pues... No vamos a avanzar mucho. Bueno... Que avanzamos, pero retrocedemos. Así que si tiene algún fármaco sin prescripción... Hay que ver... Efectos adversos. No hay muchos medios ahora para... Teclear y... Ver, ¿no? O efectos secundarios. Y ya con esto nos damos cuenta si... El problema pudiera ser una hemorragia. Quiere decir, entonces... Si hay ese problema... Como efecto secundario... Que estamos afectando los elementos coagulantes... Que nos pueden ayudar... En caso de... Una hemorragia. O estar con esa propensión... A tener hemorragias, moretones... Y, bueno... Manchas en la piel... Tipo golpe. Que no es correcto. Don avisos. Bien, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cómo... Pues mantener el nivel de plaquetas, ¿no? Integrantes sanguíneos... Tienen su función. Pues nos permiten que... Hay un taponamiento en caso de una hemorragia. Y que hay una herida. No sé, algún accidente. Ojalá y no, ¿verdad? Pero también hay que estar al pendiente... Aunque no haya ningún accidente... De que... No se estén rompiendo los capilares. Quiere decir que no están siendo reparados. Quiere decir que tenemos una alteración plaquetaria. Porque son los que se encargan, ¿no? De reparar los capilares. A veces no tenemos ninguna herida. Ningún golpe. Pero vemos que... Que nos hace un moretón en la piel. No sé, en las piernas. En las pantorrillas. En las manos. Decimos, tengo... Pues, varices tipo aracnoides. Y luego con manchas. Tipo moretón. Bueno, pues entonces tenemos una fragilidad capilar. Y por consecuencia tenemos también... Una irregularidad plaquetaria. Y entonces tenemos que ver los componentes sanguíneos. Ahora, no hay que confundir. Porque a veces cuando decimos... Permite la correcta coagulación. Nos referimos a esto, ¿no? Cuando hay una lesión. Tapan. Pero a veces confundimos con coagulación. Como una amenaza. Como un trombo. Sin haber ninguna herida. Se forman los grumos. Es otra cosa. Cuando se forman los grumos. Tiene que ver con triglicéridos. Con colesterol. Con falta de depuración sanguínea. Bueno, con glucosa. En donde la sangre. Pues se vuelve espesa. Y se vuelven grumos, ¿no? Entonces es una situación distinta. Entonces tenemos que ver ambas cosas, ¿no? Que los componentes sanguíneos se mantengan íntegros, ¿no? Bien regulados. Ni más ni menos y de buena calidad. Esa es una. Pero aparte también tenemos que ver. Que no haya presencia de colesterol en la sangre. De triglicéridos. De glucosa. De sedimentos. Bueno, de materiales. Que están haciendo que la sangre. Pues tenga componentes innecesarios. Que tenga intrusos. Eso es que hay que quitarlos. Bueno, entonces utilizamos. Vamos a ir a la vez. ¿A qué suplementos vamos a emplear? Omega 3 con vitamina C. Excelente. La omega 3 ya es muy reconocido. Porque tiene propiedades ya demostradas. Para reducir triglicéridos. También, pues, el colesterol. También disminuye entonces, por consecuencia, la acumulación de placa en las arterias. Y ojo. Ayuda a bajar la presión arterial. Son las amenazas de hoy en día, ¿no? No lo dicen, ¿no? Que la obesidad. Que la diabetes. Que la presión alta, pues, son hoy padecimientos que ponen en riesgo nuestra vida, ¿no? Alguna infección viral. Y ahí está el problema. Tenemos una coagulación. Pero no por herida. Si no se nos espesa la sangre. Se hacen grumos. Y entonces vienen los taponamientos. Viene la asfixia celular. Escuchamos, ¿no? Que muchas personas, cuando tienen una infección viral bastante severa. Tipo pandemia. Se asfixian. A pesar de que las conectan a un ventilador. Se asfixian. Y decimos, ¿cómo? ¿No funcionó? No, lo que pasa es que la asfixia es sistémica. Se hacen coágulos. Entonces la circulación se detiene. No llega el oxígeno que iban transportando las células encargadas. Entonces la persona se asfixia sistémicamente. O sea, no únicamente por el aire que entra. Iba a los pulmones. Sino que ya no llegó a las células. Y entonces. Ya no pudo transitar el oxígeno. Porque. Hubo mucho tráfico de materiales que. Ya no dejaron transitar el oxígeno y los nutrientes. Todas las personas se asfixian. Sus órganos se asfixian. Tenemos que utilizar el omega 3 y la vitamina C. Para evitar esta situación. Porque esto es natural. Esto no nos va a provocar. Que tengamos un adelgazamiento sanguíneo. Si vamos a tener mejor fluidez. Por supuesto. Porque no habiendo colesterol. No habiendo triglicéridos. Que están entorpeciendo. Que están engrosando. Que están haciendo densa la sangre. Obviamente fluidifica mejor. Pero las plaquetas están presentes. Pero esas no se activan si es que no hay una lesión. Y así la hay. Pues van a su trabajo. Lo van a obstruir donde no hay lesión. Por eso no hay que confundir el tipo de coagulación. Cuando es por hemorragia. Por herida. O una coagulación que es por mucho material denso. Que está. Pues haciendo que engorde la sangre. No. Para esto hay que utilizar entonces omega 3. Pero al mismo tiempo mantenemos reguladas las plaquetas. Para que estén en el número correcto y adecuado. Omega 3 con vitamina C. Bueno vamos a escuchar a Rubén. Tiene más comentarios acerca de este suplemento. Bienvenido. Adelante. Te escuchamos. Gracias profesor. Efectivamente esta combinación natural de omega 3 y vitamina C. Es un excelente alimento para el cerebro. Para aquella persona que tiene problemas de memoria. Sucede que a veces las personas dicen. Ay donde dejé este objeto. Lo están buscando. Y de repente un familiar les dice. Pues lo tienes en la mano. Entonces cuando las personas llegan a la época de edad avanzada. Se tornan olvidadizos. Se tornan gruñones. Bueno. Este suplemento. Esta combinación natural de omega 3 y vitamina C. Mejora el estado de ánimo. Para aquellas personas que han sufrido una pérdida. Han sufrido la pérdida de algún trabajo. La pérdida de un ser querido. Les ayuda perfectamente. En casos de depresión. De tristeza. De ansiedad. Cuando las personas sufren de cansancio. De fatiga cerebral. Ya esto por mucho estrés. Mucha carga de trabajo. La combinación de omega 3 y vitamina C. Les permite vigorizar su cerebro. Ya que no solo eso. Sino que permite mejorar la memoria a corto plazo. A largo plazo. Promueve la adquisición de conocimientos. Hay personas que les cuesta mucho trabajo. Los procesos cognitivos. Les cuesta mucho trabajo adquirir información. Tienen que leer y releer o escuchar varias veces alguna información para podérsela grabar. Bueno. No tiene que ser así. No tiene que ser tan difícil. Con esta combinación natural de omega 3 y vitamina C. Van a ustedes a tener una mejor memoria. Olvídense de eso de. Es que tengo mala memoria. Es que ya me falla la memoria. No. Con este suplemento. Esta maravillosa combinación de omega 3 y vitamina C. Obra maravillosamente sobre el cerebro. Ideal para aquellas personas que sufren de enfermedades neurodegenerativas. Tal es el caso del Alzheimer. Alzheimer del Parkinson y de la demencia senil. Entonces para cuidar y proteger a nuestras personas de edad. Pues hay que darles estos suplementos. Ya que frena el envejecimiento del cerebro. Además de ser este suplemento omega 3 y vitamina C. Un regenerador de neuronas. Muy especial para el cuidado de nuestras neuronas. Combate la depresión maravillosamente. La tristeza. Dos, tres de la mañana usted no puede dormir. Hay que tomarlo. Es un suplemento muy especial para eliminar la fatiga, el cansancio. Dolor en la nunca. De repente en nuestra espalda la sentimos muy nudosa. Los nervios están muy engarruñados. Hay que tomar esta combinación de omega 3 y vitamina C. Fortalece maravillosamente el sistema inmunológico. Gran alivio del resfriado. Disminuye la infección en las vías respiratorias que sean de origen viral y bacterial. Es una manera correcta de proteger nuestros pulmones para evitar que nos invadan, que nos asalten los virus y las bacterias. Ideal para todo tipo de enfermedades de las vías respiratorias, especialmente cuando se presenta inflamación. Hay que hacer hincapié en esta información acerca de que las personas sienten que les falta el aire. Bueno, este suplemento es ideal para aquellas personas que deseen oxigenar sus pulmones, oxigenar su sangre. Recuérdelo, es una combinación natural, omega 3 y vitamina C, que además interviene en la formación de colágeno. Necesario necesario para la fortaleza de los ligamentos, de los tendones, beneficia a la piel, beneficia al cabello y a las uñas para tener un cabello con mucho brillo, con mucha sedosidad. Lo podemos utilizar, esta combinación poderosa, omega 3 y vitamina C. Ideal también para promover el desarrollo del cerebro en los adolescentes, aquellos adolescentes que tienen dificultad para concentrarse, que tienen dificultad en sus estudios, pueden utilizar omega 3 y vitamina C, ya que les permite mejorar su estado de ánimo, mejorar su carácter. También nos brinda estas virtudes, el omega 3, de poder estar alegre, de poder estar feliz, de tener un buen estado de ánimo. Bueno, hay que tomar esta combinación, ya que las defensas bajas nos preocupan a todos. Aquella persona que es muy enfermiza, hay que tomar esta combinación de plantas. Adultos, mayores, personas de edad avanzada que sean enfermizos, sobre todo de las vías aéreas, de las vías respiratorias, pueden tomar esta combinación de omega 3 y vitamina C. Muy especial para facilitar los procesos mentales, procesos cerebrales, para que no nos volvamos olvidadizos. Favorece muy bien la salud del tejido fibroso. Adelante, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Continuamos, vamos a dar los números telefónicos para que ya nos llame. Ya estamos aquí atentos a sus llamadas, ya estamos listos para darle sus fórmulas. Bien, márquenos, ya estamos aquí atentos para recibir sus llamadas telefónicas. Un favor, a ver si nos pueden proporcionar un correo para enviarle su fórmula cuando así nos lo solicite para que le llegue bien, de manera pronta, rápida. Bueno, nosotros pues, nuestra fórmula, la que elaboro diariamente, colocamos la fórmula en nuestra página. Y ahí usted puede consultarla, puede reenviarla, o puede adquirir los productos de la fórmula, pues, en la tienda en línea, que le llaman. Entonces, pues, fácil le llega a su casa al otro día. Bueno, generalmente. También aquí es importante, ¿no?, que si usted tiene diferentes padecimientos, pueda consultar nuestra página. Una, que hay muchas fórmulas que se han ido guardando, todas vigentes, todas útiles, para que usted las utilice de acuerdo a, al malestar que tenga. Tiene buscador, nomás coloca usted el nombre del padecimiento o su síntoma y ahí aparece, que necesita. Bien, entonces, es la manera fácil en que podemos nosotros, tener nuestra fórmula de inmediato. Y ahí mismo, comprarla. Bueno, también puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz, y un bajo del ángel, por Facebook, el ángel de tu salud en México. Aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Charco. Esto es en Charco, Estado de México. Tienda autorizada. Avenida Cuauhtémoc 36, Poniente, Zona Centro, entre Calle Riva Palacio y Calle Palma, frente al Banco HSBC. En Charco de 10 Cobarrubias, Estado de México. Al teléfono, anotamos 55-59-82-7372. 55-59-82-7372. Tienda en Texcoco. Estado de México. Tienda autorizada. Nicolás Bravo 214, Primer Piso, Colonia Centro. Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle. A una cuadra de la Catedral, frente a Coppel, en Texcoco, Estado de México. El teléfono, anotamos 59-56-88-6776. 59-56-88-6776. Tienda autorizada. Tienda autorizada. Tienda autorizada en Zumpango, Estado de México. Tulancín, Hidalgo, calle 1º de Mayo, 212, letra B, Altos 3. Calle 1º de Mayo, 212, letra B, Altos 3. Entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc, cerca del Banco Santander. Teléfono, 775-974-2357. 775-974-2357. Tienda autorizada en Villa Nicolás Romero, Estado de México. Calle Niños Héroes sin Número. Entrevina 16 de Septiembre y Cerrada de Niños Héroes. Para mayor referencia está cerca de Telmex, frente a los muebles rústicos en la Colonia Hidalgo. Villa Nicolás Romero, Estado de México. El teléfono, 55-16-60-01-19. 55-16-60-01-19. Centro de Asesoría Herbolaria, en Pachuca, Hidalgo. Calle Boulevard Rojo Gómez, número 111. Colonia de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Teléfono, 771-719-9790. 771-719-9790. Línea de ayuda herbolaria. Para que usted ya le manda su fórmula, se la dan, claro, sin ninguna condición. Usted pida su fórmula y se la dan de inmediato. Si quiere adquirir los productos, puede usted pedirlos ahí mismo para que se los lleven hasta su casa. Bien, el teléfono que hay que marcar es el 55-57-64-59-50. Horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Bien, pues esas son las líneas telefónicas. Una recomendación para esta temporada, para estas situaciones que estamos viviendo, sí es bueno tomar el suplemento que estaba mencionando diariamente, todos los días. Es nutritivo, depurativo. Nos ayuda con la presión arterial. Evita la acumulación de grasa. Vitamina C, además que es antioxidante, ¿no? No, protege, ¿no? Para vías respiratorias, glipatos, catarro. Afecciones pulmonares. Vale la pena tomarlo esto todos los días. No tiene efectos acumulativos ninguno. Acuérdense, omega 3 y vitamina C. Muy prudente tomarlo, ¿eh? Todos los días. Nos protegemos muy bien. Pues para que no nos dé una afección. De esas que están, pues realmente complicando la respiración. Omega 3 y vitamina C, lo que estamos platicando el día de hoy. Hay otras más. Vamos a ir diciendo cuáles. Bueno. Ahora vamos a dar la fórmula del día. Nuestra fórmula del día, pues ya mencionamos. Pero vamos a hacer, ¿verdad? Un resumen, ¿no? De para qué nos sirve la fórmula del día. La que voy a dar es para trastornos plaquetarios. Cuanto uno de efectos a la función plaquetaria, ¿no? O sea que las plaquetas no están funcionando en el modo en que debieran. Esto provoca una tendencia a las hemorragias, a los moretones. Manchas en la piel. Más evidentes, pues en las piernas. O sea, como moretones también. Pero, pues, sin habernos golpeado. Cuando también tenemos hemorragias nasales, vaginales. Bueno. De todo tipo. Lo que vamos a hacer es mejorar la función plaquetaria. ¿Verdad? Para que si hay alguna herida, alguna lesión en un vaso. O bien en la piel o en la cortada. Pues, que ya se active la defensa del taponamiento. No es taponar innecesariamente. Porque el tipo de tapones que de pronto surgen y dicen, bueno, se le tapó una válvula, se le tapó una arteria. Pues, pues, son por los elementos que están de más o que son intrusos. ¿Verdad? De más. Colesterol, triglicéridos, azúcar en sangre. Invasivos, pues, químicos, toxinas, sustancias mórbidas, sedimentos y demás. Bueno. Con esto vamos a regular una circulación sanguínea a plenitud para sentirnos bien, frescos, ágiles. Bueno. Anotamos ya entonces la fórmula. Sin más preámbulo. Hojas de guanábana. Tapiro. Endivia. Manzanilla polen. Cordobán. Alfalfa bastarda raíz. Nuevamente. Guanábana. Tapiro. Endivia. Manzanilla polen. Cordobán. Alfalfa bastarda. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada supera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Pues, la puede tomar como agua de uso. Sí, pues, nutritiva, sin problema. No tiene efectos secundarios. Bueno, ahora, suplementos. Malungay con lisina. Glucamilasa con multivitamínico. Chondroitina. Linasa omega 3 y vitamina C. Sí, hay tres componentes. Linasa omega 3 y vitamina C. La que estamos ponderando. Bueno, malungay con lisina. Glucamilasa con multivitamínico. Chondroitina. Chondroitina. Y nasa con omega 3. Bueno, de estas cápsulas. Una de cada una. Y las tomamos antes de cada alimento. Bueno, ahora vamos, si queremos adicional. Tener una fórmula bien completa. Podemos utilizar las ampolletas ingeribles. Las de oxígeno con ácido alfa-lipoico son estupendas. Oxígeno es oxígeno líquido. Y ácido alfa-lipoico. Bueno, pues se toma una ampolleta ingerible todos los días. Una mañana. Y ya tenemos una protección muy excelente para. Pues que nuestra circulación esté correcta. Esté adecuada. Esté eficiente. Esté bien oxigenando. Y también que nutra bien todas las células del cuerpo. Para sentirnos con energía, ¿no? Con fuerza, con vitalidad. Bueno, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volar. Y a las personas que nos llaman. Vía telefónica. Así que iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Jesús Malfabón García. Bien, a tus órdenes. ¿En qué te ayudamos? Doctor, una receta, una fórmula para mi esposa, por favor. Está muy enferma. Sí, con gusto. A ver, dime. Dime sus datos de ella. ¿Qué edad tiene? 57 años. 57 años. ¿Cuánto pesa? 55 kilos. 55, su estatura. 1,55. 1,55. Bien, ahora dime qué tiene, qué le sucede. La semana pasada les diagnosticaron carcinomatosis venigia. Sí. Se la ubicaron en el tallo cerebral. A ver, repíteme otra vez. ¿Venigna o maligna? Es maligna. Ya es terminal. Maligna, sí. Sí. Entonces, ¿ubicada en dónde? En el tallo cerebral. En el tallo cerebral, sí. ¿Qué más? Sí. Hígado. Hígado. En el plexo brachial. Sí. En las meninges. Sí. Y en un hueco que está muy cercano, me dijeron, muy cerca del corazón. Sí. Ella viene convalesciendo desde hace algunos años, de algunas enfermedades que nunca pudimos identificar, pero a último año le diagnosticaron fibromialgia. Fibromialgia, sí. No, nunca lo pudimos controlar, pero bueno, eso ya es secundario, ahorita lo más importante es esta otra enfermedad. No está bien que me lo menciones, doctor. Entonces, aparte, pues tenemos que atender fibromialgia. Sí. ¿Y ya toma sus alimentos? Sí, está tomando alimentos. ¿Toma alimentos? De momento es continuo, sí está tomando, a veces poquito, pero sigue tomando alimentos, los tomalíquidos. ¿Toma líquidos? Jugos. Sí. Jugos. Sí. Este, agua, este, caldo, sopa, lo que le hagan de comer, ella lo acepta y lo come de buen ánimo. Ah, correcto. Está ahí, ella está citada probablemente para que le hagan tratamiento de radioterapia. Radioterapia, sí. Vamos a prepararla también para eso. Así es, así es, doctor. Bueno, vamos a hacerlo. No sé qué más, este, fortalecerle su, ella tiene problemas en la utilidad, ella ha sido muy, muy buena para los desechos, este, intestinales, pero se ha vuelto muy perezoso su organismo por los últimos meses. Sí, es lo mismo, ¿no? Hay pereza intestinal, dificultad, ¿no?, para digerir. Está bien. Estoy consciente, vamos a hacer entonces su fórmula para sacarla adelante, para, bueno, hay que ser optimistas, pero va a haber buenos resultados, eso sin duda. Bueno, hacemos la fórmula. Lleva lo siguiente. Lleva herbas suecas, rosa de china, hierba de la gracia, seca palo. Damos otra más, de chichimeca, correcto, buen tratamiento. Herbas suecas, rosa de china, hierba de la gracia, seca palo, espina de burro, chichimeca. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso, que hay que tomarlo constante. Si afecta su alimentación, pues hay que retirarlo un poquito después de que coma. Bueno, ahora vamos con suplementos. Coenzima, con citicolina. Esa sería la primera. Ahora también vamos a utilizar alga AFA. También alga AFA. Con esta de nuestra primera fórmula. Zaval. Luteína. Ya tenemos nuestro tratamiento completo. Que lleva coenzima Q10 con citicolina. Luego alga AFA, muy importante. Y luego Zaval. Y luego vamos a utilizar luteína. Ya tenemos la fórmula completa. Entonces, pues, una de cada una de esas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, continuamos. Siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. Soy Flor Correa Sánchez. Sí. Tengo 47 años. Sí. Peso 59. 59. Mi altura es 1.55. Sí, correcto. ¿Qué tienes? Este, miren, pues, yo padezco del nervio del trigémino. Nervio trigémino. Sí. Tengo fibromialgia. Fibromialgia. Soy hipertensa. Sí. Este, no puedo dormir. Entro en crisis de dolor. Sí. En todo el cuerpo me duele, me da mucho dolor. Sí. Del lado izquierdo me da un dolor en mi cabeza. Empieza como un bombeo y se me viene el sang... Y cuando va de menor a mayor, se me viene un sangrado a chorros por la nariz. Un sangrado. Sí. Este, me duele muchísimo lo que es toda mi cara, del lado izquierdo, pero ya me brinco al lado derecho. Ando solo de un oído, me duelen mucho mis oídos. Sí. Este, tengo fibrosis en mis pechos. Sí. Padezco de ansiedad. Sí. Me da mucho dolor en los huesos, pero como si me dolieran los huesos y al mismo tiempo como la carne. Este, me duele la cabeza. Con todo y carne. Sí. Hay dolor. Sí. Me da el dolor desde la cabeza hasta los pies. Sí. A veces es ardor en general. A veces nada más es una parte del cuerpo. Pueden ser las costillas. O pueden ser las manos. Normalmente siempre las traigo adormecidas y con mucho dolor, como si hubiera cargado muchas cosas pesadas. Comprendo. Pierdo la fuerza. A veces no puedo ni tomar agua porque me duelen mucho las manos, la cadera. No puedo estar mucho tiempo sentado parada porque como que se me traba. Ya no me puedo levantar. Sí. Me da mucho ardor, como si se me estuviera quemando la piel. Tengo nervio asiático. También. Mi vista está borrosa. Sí. Tengo desgaste en mi hombro izquierdo. Sí. Y pues no puedo dormir, doctor. Ahorita estoy tomando la prímola. Tomo una pastilla que es para los huesos. Ahorita no recuerdo. Te voy a hacer un tratamiento completo para todo lo que me estás refiriendo. De una vez vamos a librarnos de todo eso. Vamos a no tanto. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos arandó. Vamos a utilizar Tlacopatli. Necesitamos esa planta. Fenugreco también. Vamos a utilizar Cúrcuma. Notamos Cúrcuma. Ginseng del Sur también. Noni morinda. Pretónica. Ahora sí tengo todo. Entonces vamos a mencionar que es lo que estamos sugiriendo. Arandó. Tlacopatli. Fenugreco. Cúrcuma. Ginseng del Sur. Noni morinda. Pretónica. Declamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Bien. Ahora vamos con suplementos. Utilizamos acerola con vitamina C. Lo primero. Arándano azul. Gla con damiana. Flor de aloe. Fue así. Acerola con vitamina C. Arándano azul. Gla con damiana. Flor de aloe. Bueno, pues de estas cápsulas vamos a utilizar una de cada una. Y la vamos a tomar. Bueno, la vamos a tomar antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien. Pues ya vimos, ¿no? Que hay que utilizar los recursos suplementarios. O sea, por si llaman suplementos. Complementan la dieta. No la sustituyen. ¿No? O si llaman suplementos alimenticios. No. La complementan. Cuando uno no consume alguna cosa, pues. Y tiene los nutrientes que necesita nuestro organismo. Son vitales. Son las vitaminas que no produce el cuerpo. Bueno, entonces necesitamos ingerir. Pero el omega 3. Con vitamina C. Aparte es un protector. Bien respiratoria. Circulación. Pulmones. Riñones. No tiene efectos secundarios. Esto se puede tomar diariamente. Para estar bien protegido. En épocas que hay mucho frío. Que hay mucha enfermedad. Que uno se siente muy debilitado. Bueno, hay que utilizarlo. Uno se siente también con colesterol. Y con triglicéridos y demás. Bueno. Es un suplemento adecuado. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía, Rubén. Muchas gracias por tu participación. Gracias, profesor. Un proverbio turco. Nos despedimos. Quien no tiene pan. Pero compra flores. Es un poeta. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa. El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes. Por esta estación.